¡Saurus Rock se parece a Doc! Sí, algo. ¿Pal vez? Un poco. ¡Ah! ¡Y ahí están las gemelas! ¡Dyna! ¡Dyna! ¡Gracias a Dios que están bien! ¡Ah! ¡Seri! ¡Mira! ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Qué dicen? Dicen que las veas están hasta allá. ¡Sí! ¡Tengan cuidado! ¡Cuidado! ¡Espera! ¡Ya vamos! ¡Qué pasa! ¡Reden al otro lado! ¡Al otro lado! ¡Esperen, gemelas! ¡Ya casi llego! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja! ¡Aaah! 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 ¡Seri! ¡En serio! ¡No quisimos hacerlo! Está bien. No es culpa suya que se rompiera Sauru-Rock. ¡Es tuya! ¡Mía! ¿Yo qué hice? Si no hubieras hablado de Sauru-Rock, Daina y Dana jamás hubieran pensado en huir. ¡Seri dijo eso! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué dicen las lindas pequeñas? Dicen que tú fuiste quien dijo que se perdieran. También seré quien no vendrá a salvarlas la próxima vez que huyan. ¿Entendido? ¡Sí! Y ni una palabra sobre esto al Abuelo Tricorno. ¡Oh, no! Porque si no, verán al Abuelo Tricorno enojado. Y cuando el Abuelo se enoja, asusta más que... ¡qué! ¡Ah! ¡Un diente filoso! Creo que un diente filoso asusta un poco más. Tal vez... ¡No, no! ¡Sera! ¡En serio! ¡Está detrás de ti! ¡Voltea! ¡Ah! ¡Por favor! ¡No intentes ese truco conmigo! ¡Sí! ¡Claro, Ducky! ¡Buen intento! ¡Casi te oyes como un diente filoso! ¡Oigan! ¿Está lloviendo o qué? ¡Ay! ¡Un diente filoso! ¡Sí! ¡Rayos! ¡Me escupió! ¿Y se limpiará los dientes contigo si no te das prisa? ¡Ah! ¡Oigan, niños! ¡Por aquí adentro! No fue algo muy inteligente, Sera. Está muy oscuro aquí dentro. ¡Strike, no me empujes! ¡Shh! ¡Silencio! Oigan, ¿qué es esto? ¡Silencio!